¿Por qué la izquierda siempre maneja grandes sumas en efectivo? Grave denuncia, senadora Paloma Valencia. Uno no entiende por qué estos partidos de la izquierda siempre tienen plata en efectivo. Los otros en bolsas, los otros en maletines, los otros los dejan botados en hoteles. Es sumamente grave la presencia de los efectivos en las campañas y sobre todo en la política. Pero además, uno no termina de entender como una niñera que lleva prestando los efectos y ni siquiera está visto en la seguridad social. Porque yo creo que ese es el mínimo respeto con todos los empleados y la formalidad pública. La actitud de la doctora Laura Zanabria es muy reprochada, porque uno no puede abusar del poder. Menos por personas que trabajan en la casa de ella que ninguna vinculación tiene con el Estado. Que nos solidarizamos con esa niñera que fue víctima de estas presiones, pero además que empieza a preocupar muchísimo los procedimientos que está llevando en la casa de la niñez. Porque nada tienen que ver ni con la seguridad nacional ni con el establecimiento de ninguna cosa. Este se trataba del asunto del hogar que tenía que ser tramitado por los conductos regulares. Aquí hubo abuso de la posición del morante, hubo además una especie de secuestro en contra de una niñera que además estaba cabrón de su hijo. Pero lo que es más grave es pensar que tienen un interrogatorio montado en la propia casa.